La Procuraduría General de la Nación alertó a los alcaldes, gobernadores y entidades responsables de la Administración de los Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país sobre la finalización del servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria USPEC a partir del próximo 31 de julio de 2023. En respuesta a un requerimiento hecho por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, la USPEC argumentó que suspenderá la entrega de raciones alimenticias en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI y centros similares. La Procuraduría General de la Nación, en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional de las estaciones de policía y URI, alerta a las gobernaciones y a las alcaldías que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC informó que en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional no suministrará la alimentación a las personas sindicadas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía y URI a partir del 31 de julio del año 2023. A poco más de un mes que se venza el plazo otorgado por la Corte para realizar esta transición, la Procuraduría, como Garante de los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, PPL, solicitó al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, a las gobernaciones y alcaldías del país presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para garantizar el suministro de alimentación en los centros de detención transitoria en cada departamento y municipios del país. En consecuencia, hacemos el llamado a las gobernaciones y a las alcaldías para que aseguren la alimentación de esta población, que es de su responsabilidad y competencia, de conformidad con la Ley 65 de 1993. El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público verificará estrictamente la respuesta a las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y así se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros.